La deportación era Francia, detiene a esa persona sin ningún criterio, el criterio lo dio España, pero los detenía y después los ponía en un avión y los expulsaba a un tercer país. Ellos no tenían ni idea dónde los enviaban. El libro es un libro técnico sobre la deportación de los miembros de IETA que fueron deportados a países de Latinoamérica y de África a inicios de los 80, bueno, y durante los 80, y no había ningún libro técnico sobre el tema. El libro es el resultado de mi tesis doctoral, es una síntesis de la tesis, y explico la parte técnica de la deportación, cómo se desarrolló, por qué, los intríngulis, la parte de los pagos a los terceros países, hay dinero por medio, como siempre, y hay pagos y acuerdos y temas así. El marco histórico es el inicio de la legislatura de Felipe González. Él y su gobierno querían desmantelar a ETA como fuera, y entonces lo que hicieron es plantear lo primero las extradiciones. Francia se negó y buscaron una vía alternativa. Y se pensó en la deportación porque ya la habían usado en los 70, y entonces en este caso lo que usaron es un tercer país, implicaron al tercer país. Los eligió España, la mayoría eran de la órbita socialista, por lo tanto eran la mayoría amigos de Felipe González y conocidos, y como los pagó, los pagó con créditos al desarrollo, es decir, con fondos públicos. Bueno, el grupo de deportados, claro, es un grupo pequeñito, son 70 personas. De estas tenemos que tener en cuenta que 10 de estas personas murieron en los terceros países, por lo tanto se reduce a 60, y bueno, estas personas, la deportación, lo he dicho antes, se inició en los 80, pero dura todavía a día de hoy. Hoy en día continúan ocho personas deportadas en tres países, que son Venezuela, Cabo Verde y Cuba, y todavía no sabemos cuándo se resolverá el tema. La tesis yo la titulé así porque cuando yo hablaba del tema, la gente no lo conocía, era completamente desconocido, y ese fue el inicio. Pero después, al ya conocer a los deportados, y yo al hacer el libro, se lo pregunté, ¿puedo poner los olvidados del conflicto? Y ellos me dijeron que sí, que ellos se sentían así, porque claro, son muy pocos, era un tema que todavía no se ha cerrado, no saben cómo cerrarlo, y pues eso, cada uno después, ellos lo han cerrado de forma individual, por lo tanto, por eso también me atreví a ponerle el subtítulo de los olvidados del conflicto. Hoy en día el tema de la deportación ha vuelto a salir en las noticias, por suerte, porque muchos de ellos se han atrevido a volver, pero aún así, he dicho, hay ocho personas que todavía no han vuelto, y la mayoría de los que no han vuelto es por el tema de que no saben si tienen causas pendientes, porque como las causas pendientes, debido a la nueva regulación del Código Penal, se pueden reabrir en cualquier momento, los ocho que quedan no saben si al poner un pie en España los detendrán y tendrán que estar 30 años más en la cárcel. ¡Gracias!